La tarde de este lunes, elementos de la policía de Morelia mostraron una tentativa de suicidio en la zona norte de la ciudad, luego de identificar a una mujer que intentaba arrojarse de un puente peatonal y lograr persuadirla mediante el diálogo. Después de recibir un reporte del caso, los uniformados municipales se presentaron en la avenida Morelos Norte, a la altura de la conocida sucursal bancaria, donde identificaron a la joven de 19 años de edad. Estando en el lugar y mediante el diálogo, los efectivos lograron que la joven cediera de sus intenciones de quitarse la vida. Posteriormente, los elementos de la policía de Morelia recibieron apoyo del personal del Centro de Atención a Víctimas de la zona norte para estabilizar a la joven y llevarla a las instalaciones para dar atención y seguimiento a su casa.